Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te vi en el gym, etiquete bajo ese yin Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es el primero en sábado Ya está en el estudio, la primera invitada de la noche Se han formado muchas conjeturas en torno a su salida del canal de la abuelita roja Roja renunció, la despidieron, ¿qué ocurrió realmente allí? Pues para contarlo todo con nosotros en Misa del Dramacuro 2015 Porque no hay que olvidarse que pasó por las filas del Miss Venezuela Por eso tan bella, Melanie Miele, bienvenida ¿Cómo estás mi amor? De verdad muchísimas gracias por esta invitación Por este frío tan rico que nos acompaña en el estudio Bueno, usted me pregunta y yo soy toda una cajita de respuestas Bueno, nosotros, yo creo que es importante decirle Fuimos el primer medio a través de nuestras redes sociales En colocar que había salido de esta planta televisiva Y después de aproximadamente unos 5 o 6 minutos Tú colocaste tu pose que confirmaba que era cierto Lo que quería saber y lo que muchas personas se preguntan en su casa Es si renunciaste o te despidieron ¿Qué fue lo que sucedió allí? Wow, fue todo un proceso en realidad Pero mira, hace algunos meses ya yo tengo unos proyectos en puerta internacionales Pero yo siempre he apostado muchísimo a Venezuela Al arraigo que tengo aquí, a no irme del país A seguir aportando de manera positiva desde mis espacios a este país Pero si bien es cierto, ocurrieron una serie de acontecimientos en el canal Que quizás me dieron el empujoncito de tomar la decisión Y de decir, bueno, es el momento de cerrar este ciclo y pasar Al siguiente A lo mejor entre esas situaciones que ocurrieron Está eso que corre por ahí como rumor al principio Tú me dirás si es cierto o no Que tenías un desencuentro desde hace algún tiempo con Anarela Bono Tu compañera de programa en lo actual Bueno, mi compañera de programa A quien respeto muchísimo Yo creo que ustedes que tienen mucho más tiempo Que nosotros en este medio y desenvolviéndose en esta carrera Merecen todo el respeto Sin embargo, sí Sí teníamos diferencias Porque ella tiene un estilo Pero muy diferente al mío Pero yo creo que eso se tiene que respetar En este momento de Venezuela Donde son muchísimos los artistas que se han ido Y que quedamos muy pocos en los medios de comunicación Que queremos seguir llevándole esa mano amiga al televidente Y diciéndole al público Que estamos todavía aquí trabajando por ellos Yo creo que todos nos tenemos que respetar el estilo que tenemos Es decir, a Anarela no le gustaba tu estilo Tendríamos que preguntárselo a ella Tendríamos que preguntárselo a ella Pero yo creo que parte es eso Porque no todos A pesar de que es un corte de programa específico No todos tenemos que tener el mismo estilo A la hora de comunicar Y yo soy de las que piensa Meli Que para nadie es un secreto Que en el país hay una Por no decir la palabra crisis Pero hay una pérdida de valores bastante importante Y nosotros como comunicadores O frente a las pantallas Tenemos una responsabilidad De llevar lo mejor De educar Así sea un programa de farándula Yo creo que a través de nuestras palabras Nosotros podemos inspirar A que las personas sean mejores Nosotros podemos inspirar Y esa siempre fue tu intención En las pantallas de Televent Yo creo que sí Yo creo que sí Y he recibido cualquier cantidad de comentarios Que de verdad agradezco muchísimo No nada más del público Sino de las personas que trabajan dentro de Televent Desde el señor de la puerta Que son muchos Y que les tengo muchísimo cariño Hasta el señor que lava los carros Hasta las señoras de mantenimiento Porque siempre me mantuve igual En estos dos años Y siempre esa fue mi línea Dar un poquito de lo mejor de uno Tienes el compromiso De estar al aire En Televisión Nacional Y creo que Que lo más importante Es eso Mantenerte en la línea del respeto Sí, porque desde hace Algunos meses Pues venía corriendo el rumor Primero de que Ustedes se habían entrado a golpe Porque así Lo reseñaron textualmente En un programa En vivo Y luego Pues sé que ella De alguna manera Hacía alusión A ti Mofándose En las pantallas De Televent Claro Bueno El que me conoce Sabe que no mató Ni una plaga Pero Pero Si tuvimos En cierta oportunidad Algunas Algunas diferencias Que Que bueno Ella lo sabe Yo traté De arreglarlas Con ella Lo último Fue en febrero Una discusión Que tuvimos Porque yo Le pregunté Si Ella tenía algo Que decirme Que me lo dijera No era necesario Usar el programa Como plataforma Para Para lanzar puntas A tus compañeras Porque no es la idea Del programa Creo que no No es ese El corte Ni el objetivo O sea Estamos ahí Para educar Para entretener Es verdad Quizás Echar chistes De vez en cuando Tratar de que Las personas Salgan De De ese día a día Difícil Pero yo creo Que todo Se tiene que manejar Bajo el respeto Y Somos compañeras De trabajo Yo le pregunté A ella Si tenía algo En mi contra De verdad Ella me dijo Sé que no Pero Yo creo que Las acciones Son muy distintas A las palabras ¿Crees que El mensaje Que ella publicó A través de sus redes sociales Y lo voy a leer Textualmente Porque no sé Si 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 alguno De nuestros Tres televidentes Podría ayudar A Melanie Estaban directamente Dirigidos a ti Decía responsabilidad Ese es realmente El compromiso Con esta empresa Este país Y el público Que lo vale todo No usemos la oportunidad En beneficios personales Para el mal ¿Sientes que Estaba dedicado a ti? Bueno Yo De verdad No No tengo por qué Sentirme aludida Por eso Desde muy pequeñita Meli Yo soy una persona Que ha luchado Por cada cosa Que tiene Y con muchísima Responsabilidad Y compromiso Porque de hecho Formo niñas En una academia De modelaje Que tengo En lechería Y creo que Una de las cosas Que me caracteriza Y una de las De los adjetivos Por las que Las personas Confían en mí Al dejarme una niña Chiquita Desde los tres años Hasta hasta más Ya grandes Es precisamente Ser una persona Responsable Creo que La responsabilidad Va más allá De decir Las cosas La responsabilidad Va también En nuestras acciones La responsabilidad Y el compromiso Va en lo que Hacemos En lo que Aportamos No sé Por qué Diría eso Justamente Después Del día De mi renuncia Pero Aparte Que dice Algo del mal ¿No? Bueno No tengo nada Que ver Con cosas malas Creo Melanie Tienes Como bien decías Proyectos Internacionales Va a ser La casa matriz Aquí en Venezuela O Te desplazas A otro país Mira Voy Precisamente Mañana Me voy a Argentina Ajá Y luego Tengo La principal Propuesta En Colombia Hasta Algo hablado Por ahí En México Pero Eso es Un poco Más A largo Plazo Por todo El tema Del acento Que tiene Que ser Bien marcado Para trabajar En televisión Mexicana Pero Colombia Es un mercado Por decirlo En la televisión Que desde hace Mucho tiempo No nada más Me interesa Sino Ellos también Están interesados En mí Yo lo había Dejado ahí Como en pausa Pero creo Creo que es el momento A veces Dios a uno Le da señales Que no las ve Meli Pero Creo que Esta señal Ya fue definitiva Para que tomar Una decisión No obstante Yo quiero ¿Y a Argentina Vas De viajes? No Argentina De verdad Voy a despejarme Necesito muchísimo Ver a mi mamá Y a mi hermana Que viven allá Pero de Argentina Voy a Colombia Voy a Colombia A concretar esto No 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 te digo Que me voy a ir Ya de Venezuela De hecho Tengo una labor Super importante Ahorita Que estoy realizando Y no quiero Despegarme así Además que Precisamente Colombia Está ahí Al ladito Y me hace bien Quiero hablar Justamente De esas dos labores Por un lado Tienes una academia Como bien lo mencionaste En el que Educas A niñas En lechería ¿No? Y por otro lado Tienes una fundación Que bueno Que saca flote Esa parte filantrópica Que tienes dentro de ti Sí Bueno Todas esas cosas La organización Sin fines de lucro Luz de rescate Si va a seguir trabajando Pero la academia Si va a estar Un stop Hasta que yo Decida realmente Bueno Me voy para Colombia Me voy para México Me voy para donde sea O me quedo realmente En Venezuela O consigo el equipo Porque eso también Y eso forma parte De la responsabilidad No es dejar A una persona Que lleve Que lleve Una institución Donde educas Niñas Donde tratas De rescatar valores Entonces nada La academia está ahí En esto Un ratico Yo tengo que decirlo Porque tengo que decirlo Porque me siento Súper orgullosa además Y uno tiene que Enaltecer las cosas buenas Que hace Estefany Gutiérrez Salió de mi academia Y Estefany dio un papel Súper importante En el Miss Universo Y para mí es un orgullo Saber que desde chiquitica He estado allí Desde chamita Y que muchas de las cosas O las bases que tiene Del modelaje Y de la forma de expresarse Viene de mí Y de mi equipo de trabajo Y con respecto A Luz de Rescate Meli Es un equipo maravilloso Tengo que aclarar Que no es una fundación Todavía Todavía no la hemos Registrado como fundación Pero seguimos trabajando Todo esto Es organización sin fines de lucro Organización sin fines de lucro Todo esto surge Tras el apagón nacional Comenzamos a cocinar Toda esa comida Que nos quedaba ahí Descongelada Pero esto Pues subió Nuestras expectativas Y cada día Son más voluntarios Más personas que se unen Llegamos cada día A más lugares Dentro Y fuera de Caracas Donde quizás Pues hay personas Que hayan sido Un poquito olvidadas Y nosotros estamos llevando ahí No solamente alimentos Como siempre yo digo Sino Esa luz de esperanza De que Mira aquí estamos O sea Si hay alguien pendiente de ti Esa es la La misión Del Luz de Rescate Decías hace ratito Que tu familia Está radicada Actualmente en Argentina ¿Estás sola aquí en Venezuela? Totalmente sola no Tengo mis abuelitos Pero estoy sola Acá en Caracas Estoy sola Y tengo que decirlo Claro que me da nostalgia Haber salido Haber terminado Mi relación Con Televain Porque Desde que me vine sola A vivir acá Ellos eran mi familia Y uno siempre le queda ahí Como sabes Pero yo creo que Como lo dije en mi escrito Y es una frase De una canción de Cerati Aprender a decir Adiós es crecer Y yo creo que es momento De evolucionar De crecer Y de Así sea Desde Colombia Desde México Desde donde sea De la China Seguir aportando Cosas buenas a Venezuela La añoranza siempre queda allí A flor de piel Y ya la última pregunta Para finalizar Porque me dijeron Que se acabó el tiempo Si te volvieran a llamar De Televain ¿Aceptarías? ¿Regresarías? Wow Ahorita En este momento Hoy Hoy Yo creo que no Yo creo que no Ya tienes planes internacionales Sí, ya tengo planes Y yo creo que Cuando uno ya cierra el ciclo Crees que Que aprendiste De cada persona De mis compañeras De Los técnicos De la directiva De todos aprendiste un poquito Yo creo que es hora De pasar la página Y seguir escribiendo En este libro Tan maravilloso Que tenemos Como es la vida ¿Hay relación de amistad Con alguna De las animadoras De Televain Sí, por supuesto Por supuesto que sí Bueno Un beso Inmenso Melanie Todo el éxito Del mundo Gracias Que triunfe internacionalmente Y que pronto Te veamos de vuelta En Venezuela Claro que sí Era Melanie Mile La etiqueta Que estamos utilizando El día de hoy Es primero En sábado Esto fue una primicia Claro Para la televisión nacional Vamos a una breve pausa Ya hablemos con más Un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz Enseguida Hagamos un trío Tú y yo Y toda la vida Que no te tengan Insta No es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime que ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro De la fora Y me despojo Pero dile que están vivos Por vivo No importa lo que digan